Hola, soy Ricardo Boada y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de RB Training Golf. En este caso te voy a presentar un vídeo muy interesante que habla sobre entrenamiento. Y dentro de la parte de entrenamiento nos podemos ayudar de ciertos elementos externos, solemos llamar Teaching Aids. En este caso he escogido como Teaching Aid una varilla. Y te presento 5 ejercicios que puedes hacer con varillas y que son de gran utilidad. Espero te guste. Amigo, amiga golfista y demás forofos del golf, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, como he dicho en la introducción, un vídeo sobre entrenamiento. Y nos vamos a ayudar de un elemento externo, de un Teaching Aid, como es una varilla. En este caso ya explico en los vídeos que lo ideal es hacerlo con una varilla, pero para que veáis que hay otros elementos que se pueden utilizar si no tenéis a mano varillas que yo os recomiendo que os compréis, lo podéis hacer también con palos de golf, lo podéis hacer también con paraguas, que seguro que tenéis paraguas en vuestra bolsa y si no deberíais tenerlos. Y son 5 ejercicios que tratan 5 elementos diferentes. A medida que los vayamos viendo os lo iré escribiendo para que lo podáis visualizar muchísimo mejor. Pero básicamente se centran en 5 ejercicios con varillas. Uno trata la alineación del jugador, el otro trata los planos del cuerpo, el otro, y ayudado con varillas, trata los planos intermedios del swing, el cuarto trata sobre la línea del swing, como nos pueden ayudar las varillas a nuestra línea del swing, bien sea exterior o excesivamente interna. Y por último, en el quinto ejercicio presento varillas para que nos ayude a solucionar nuestro problema con la extensión anticipada del cuerpo. Como siempre, espero te guste el vídeo, no te olvides de darle like, perdona, suscríbete al canal, ayudas a él mismo, me ayudas a mí y ayudas a la pequeña comunidad de golfistas que estamos creando. Es importante que te suscribas al canal, toca la campanita y YouTube te mandará siempre una notificación cuando yo suba un vídeo nuevo. Pasamos directamente con los ejercicios, espero que los disfrutes y sobre todo que sean de muchísima utilidad para ti. En esta sección de técnica, de ejercicios, vamos a trabajar algo muy importante, algo que veo en todos los campos de prácticas porque es francamente útil y es el trabajo con varillas. No he traído varillas, aunque lo ideal es tener varillas, para que veáis que si no tuvierais varillas, también lo podéis hacer o bien con palos de golf o veréis con paraguas. Vamos a presentar cinco ejercicios que podéis hacer con varillas. Primero de ellos, va a tratar sobre alineación. Es un clásico trabajar con varillas, con palos en el suelo, para que la alineación del jugador sea correcta. Tenéis que pensar que una de las cosas que más trabajan los jugadores del tour es alineación. Vamos a ver cómo nos ayudan las varillas, en este caso palos, para nuestra alineación. Alinearse en golf es difícil, porque estamos mirando hacia abajo, pero nosotros nos queremos alinear hacia la izquierda. Por lo tanto, vamos a colocar una varilla en el suelo, tal y como veis, de tal forma que me oriente para la alineación de los pies. La varilla, como la cabeza del palo queda paralela y el cuerpo está separado, relativamente retirado, es como el ejemplo de las vías de tren. Esta línea exterior, que es la bola, quedaría apuntando al objetivo, mientras que la varilla interior, que está más cerca del cuerpo, va a quedar paralela, ligeramente a la izquierda, para que lo podáis hacer bien. Este sería uno de los ejercicios que vamos a utilizar para alineación. Esta varilla me sirve para alinear el cuerpo y una vez alineo el cuerpo, puedo coger la línea de las rodillas, de las caderas, de los hombros y relativamente de los ojos. Vamos a completar y finalizar este primer ejercicio con varillas, con una segunda varilla o, en este caso, un segundo palo, ya que estamos... un ejercicio también muy útil y que lo convertimos en doble, porque además de servirnos para la alineación de los pies y, por lo tanto, del cuerpo, nos indica dónde está la posición de la bola con respecto a nuestro cuerpo. Fijaros que si yo pongo la bola en... o me retraso yo hacia atrás, la bola compruebo, puedo comprobar, que la bola está demasiado adelantada. Por lo tanto, una doble varilla en T, que se trabaja mucho, de hecho hay teaching aids especiales, que ya tiene una forma de T, es para alineación y posición de la bola, que también la posición de la bola tiene que ver con la línea del swing. Aquellas bolas que estén muy retrasadas, el palo entrará de dentro y saldrá o tenderá a salir por la derecha y las que estén adelantadas, la posición de la bola hará que la línea del swing sea fuera dentro o tenderá hacia eso. Por lo tanto, terminado este drill, ya hemos visto como las varillas nos sirven básicamente para alineación, en este caso y posición de la bola. Hola de nuevo, vamos a ver un segundo ejercicio que podemos hacer con varillas. Hay muchos ejercicios y por lo tanto grabaré, además de este, grabaré otros vídeos, pero en este os quiero presentar cinco ejercicios. Hemos visto ya las varillas para la línea del swing. Vamos a hacer algún ejercicio para los planos, en este caso para el plano del cuerpo. Repito, hablo siempre de varillas, pero he querido coger un palo por si no la tuvierais a mano, veréis que también os sirve. En este caso vamos a comprobar a través del palo, cuál es el plano del cuerpo y lo podemos hacer tanto en el back swing, en el tope de la subida, como en el impacto. Apoyamos la varilla en el pecho, cogiéndolo con las manos, nos colocamos en la posición normal de stance y paramos en el tope del back swing. Lo que vemos es la inclinación del palo o de la varilla, está marcando cuál es el plano del cuerpo, cuál es la inclinación real de los hombros y de la espalda. Me vuelvo a situar en el tope del back swing. También serviría este ejercicio, y os voy relacionando con otros vídeos que ya he grabado y espero hayáis visto, aquel jugador que pierde los ángulos en la subida es muy bueno que haga este ejercicio con una varilla o un palo para comprobar el plano del cuerpo en el tope del back swing. Si continuáramos hacia abajo y me detengo en el impacto, también podemos ver cuál es el plano del cuerpo en el área de impacto. Y esta inclinación, me voy a colocar en otra posición, este ejercicio lo utilizamos también para extensión anticipada del cuerpo. Lo utilizamos para que el jugador que mantiene la inclinación, que no pierde la inclinación de la espalda o no queremos que lo haga, pueda mantener la inclinación de la espalda y por lo tanto lo vuelvo a relacionar con otro ejercicio, en este caso extensión anticipada. Segundo ejercicio, varilla aguantada en el pecho para comprobar planos de swing y nos sirve para extensión anticipada y para pérdida de ángulos. Hola de nuevo, salimos del campo de prácticas y volvemos a la confortable comodidad de mi estudio de grabación. Ya llevamos dos ejercicios y espero que hayas ya visto cuál es la idea de trabajar con varillas, las posibilidades que tienen y de la ayuda que pueden proporcionar los elementos externos a la modificación de nuestros gestos o los defectos que tengamos en el swing. Vamos a continuar con los otros tres ejercicios. Te recuerdo de nuevo, suscríbete al canal, es de gran ayuda. Si además tocas la campanita, YouTube te mandará un aviso para que puedas ver todos los vídeos. Todos los que os estáis suscribiendo al canal estáis ayudando a que éste crezca y sea más y más importante. Gracias por tu ayuda. No te olvides de suscribirte. Cuando nos hemos apoyado un palo en el pecho nos ha servido para comprobar los planos del cuerpo. Vamos a comprobar ahora a través de varillas o en este caso, he querido poneros paraguas porque es algo que todos llevamos por si no tuvierais varillas, pero varillas sirve exactamente igual. De hecho, es lo que yo utilizo en los campos de prácticas. Vamos a poner varillas o paraguas para comprobar los planos ahora del cuerpo y van a ser los planos intermedios. Al plano que adquiere, a la inclinación que adquiere el palo en la subida yo llamo plano de subida y a la inclinación que adquiere el palo después del impacto yo llamo plano de salida. Y si colocamos uno podremos trabajar cuál es nuestro plano en la subida y si ponemos dos a su vez podremos comprobar cuál es el plano de salida del palo. Y esto tiene bastante que ver con las rotaciones. Puedo tener un buen plano de subida y de hecho voy a intentar que mi palo se sitúe en una inclinación parecida a la que tenía en el stance que es esta varilla o este paraguas. Trabajo de esta forma, paro y compruebo pero también puedo comprobar cuál es mi plano de salida y tiene bastante que ver con la rotación con el release y aquellos que bloqueáis mucho y veis planos muy verticales esta varilla, este paraguas puede ser de gran ayuda para el plano de salida. Por lo tanto, tercer ejercicio que podemos utilizar con varillas palos, paraguas todo aquello que podamos clavar en el suelo con una inclinación y se aguante para comprobar cuáles son el plano intermedio en la subida del palo y cuál es el plano intermedio de salida una vez ya he golpeado la bola y que tiene que ver mucho con la rotación del cuerpo. Por lo tanto, utilizar varillas para comprobar los planos intermedios de vuestro suelo. Vamos con un nuevo ejercicio con varillas en este caso el cuadro veis que tengo dos palos podría ser uno un palo y otra varilla vamos a utilizar la varilla o el palo en este caso para trabajar línea de swing si tenéis problemas con el arranque en vuestra línea de swing es muy bueno que trabajéis con una varilla con un palo el palo es el social grid por eso siempre hablo de varillas trabajar con una varilla para controlar y dirigir vuestra línea de swing y vamos a ver cómo se hace. Si el problema es que vuestro inicio del swing es excesivamente exterior os recomiendo que pongáis la varilla o el palo en este caso dejando la bola entre la varilla y el cuerpo del jugador y entonces para lo que os sirve la varilla es para comprobar este sería vuestro arranque cruzaríais la varilla en este caso el palo para comprobar cómo por la rotación del cuerpo se separa progresivamente ligera y progresivamente hacia el interior si golpearais bolas es un muy buen ejercicio para comprobar la línea del swing sobre todo para aquellos jugadores que están arrancando hacia el exterior si golpearais y continuarais ya veis que hemos abierto la línea del swing coincide con el objetivo y luego la cerramos y también podría servir para golpear ligeramente más hacia la izquierda si vuestro problema fuera bloqueo o cruzar esta línea dentro o fuera por lo tanto primera posición de la varilla que nos ayuda a nuestra línea de swing sobre todo en el arranque y en aquellos arranques que son por el exterior del plano si vuestro arranque es excesivamente por el interior del plano bien sea por un exceso de rotación o del cuerpo o de las manos o sea como fuere pero si venís demasiado dentro os aconsejo que cambiéis la posición de la varilla o del palo y la ponéis en este otro lado y ahora mismo la varilla quedaría entre la bola y el jugador de tal forma que os ayuda para que en el arranque el palo se pueda mover algo más en línea si venís muy dentro como hacéis vosotros vais a tocar veis que vais a cruzar hacia dentro la varilla y es algo no deseable que estáis intentando corregir por lo tanto cuando la varilla queda entre la bola y el jugador lo que nos ayuda es a practicar arranques algo más en línea dos posibles posiciones de la varilla para arranques exteriores y para arranques interiores pero en definitiva que nos ayuda para controlar nuestra línea de swing en el inicio del back swing vamos con el quinto y último ejercicio de este pack de vídeos con varillas porque os garantizo que habrá más hay muchos ejercicios con varillas en este caso me he centrado en juego largo pero lo vamos a utilizar mucho para aprochar también para sacar de bánker y también mucho 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 para el pack vamos como decía con el quinto y último de este vídeo de trabajar con varillas para nuestro entrenamiento en este caso me voy a centrar para la corrección del defecto de extensión anticipada ya habéis colocado un paraguas puede ser una varilla pueden ser más cosas pero una varilla o un paraguas es cómodo voy a explicar la mecánica y luego diré otros elementos que podemos utilizar como una bolsa de golf que es lo que yo suelo utilizar pero va a depender un poco desde donde estés golpeando varillas y paraguas son muy cómodos si golpeas desde el césped porque vas a querer cambiar la posición de la bola mientras que si golpeas desde esterilla tu bolsa de palos que además te da más contacto más feedback más sensación es muy buena porque no te vas a mover del sitio no hay chudel en este caso como estamos hablando de ejercicios con varilla vamos a poner un paraguas el equivalente a una varilla algo que note yo en la parte más externa del cuerpo lo estoy notando y la extensión anticipada se puede producir tanto cuando subo ya veis que me he separado por lo tanto cuando subo para el tope del bat swing mantener la pelvis y por tanto la inclinación de la espalda donde estaba en el stance sin perder los ángulos y sobre todo para el impacto en el impacto la idea de este ejercicio es que yo siga notando esta varilla este paraguas o esta bolsa de palos si queréis pero algo que me dé una referencia de cómo está colocado mi cuerpo y sobre todo mi espalda y tiene que ver mucho con el movimiento de la pelvis os recuerdo y habréis visto en algún otro vídeo mío que extensión anticipada es un movimiento de la pelvis hacia la bola que lo que hace es colocar la espalda recta perdiendo toda la inclinación que teníamos en el stance por lo tanto este ejercicio con varilla sirve para que el jugador tenga constancia note siga notando el contacto que tenía en el stance y pueda mantener la inclinación de la espalda en el área de impacto y por lo tanto está generando sensaciones para corregir el defecto de extensión anticipada espero que os haya gustado esta serie de 5 ejercicios con varillas y os garantizo que habrán muchos más y muy buenos bien finalizados los 5 ejercicios espero realmente que hayan sido de ayuda para ti espero también haberte podido encender una pequeña bombilla bombillita para para que te ilumine en aquellas cosas que puedes hacer y te pueden ayudar en tu entrenamiento diario o cuando tú entrenes para que tu entrenamiento tenga más calidad se trata al final de esto está muy bien entrenar muchas horas pero estas horas tienen que ser de calidad tienes que intentar acercarte a un entreno de calidad ya lo he dicho varias veces espero que ya te hayas suscrito a mi canal nuestro canal tu canal de golf que lo hago especialmente para ti y como siempre espero y deseo que estos vídeos sean de utilidad nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!